Qué bonita tú, qué bendición fue conocerte Algo hice bien en otra vida, pa' que estuvieras en la mía Qué bonita tú, nunca me cansaré de amarte Nunca te vayas de mi vida, porque no lo soportaría Qué bonita tú, mi bonita tú No te vayas de mi vida, porque no lo soportaría No te vayas de mi vida, porque no lo soportaría No te vayas de mi vida, porque no lo soportaría